¡Una, dos, tres! ¡Para bien o para más! ¡Mi corazón siempre será! ¡Las y verdes, las y verdes en Córdoba! ¡Las y verdes, las y verdes en Córdoba! ¡A la mano, a la mano! Bueno, pues arriba Pablo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, la saca al primer palo. Entra perfectamente. Y ya se ha visto aquí a Pablo. Hablo con mi cuerpo, Pablo. Hablo con el chico en el chico en el chico. Hablo con el chico en el chico en el chico. Aprovecha el chico y es el tercero. Balón de fin, ya se ha visto para Pablo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.